Los azulgranas levantarán el pelón a su participación en la liga, enfrentando al Rayo Vallecano en el Cup No, pero lejos de la expectativa generada por los rendimientos en la pretemporada. Sobre el club pesan las dudas respecto a la inscripción de sus refuerzos para el arranque liguero. Barcelona vs Rayo Vallecano chocarán este sábado 13 de agosto y la contienda entre ambas escuadras está pactada para las 2pm hora peruana. Y será transmitido por ESPN2 para toda Sudamérica.